Asil es una asociación que está trabajando en el ámbito de la discapacidad cívica desde el año 1998. Se trata de una pequeña asociación de padres y madres que se caracteriza por estar dirigida por monitores voluntarios, siendo la única organización que ofrece un proceso de dios y tiempo libre en la zona norte de Valencia. El trabajo del equipo de voluntarios de Asil Meriana se fundamenta por una serie de principios, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros chicos, chicas y también de sus propios familiares. Para nosotros, ganar este premio sería un impulso de motivación para seguir trabajando. Necesitamos estos recursos para conseguir más oportunidades de crecimiento, tanto personal como social. Somos una pequeña asociación, muy familiar, y todo lo que se realiza parte y se mantiene de la iniciativa de los voluntarios, con el apoyo de todos los familiares. ¡Queremos seguir creciendo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.